Hola, Tania. Hola, baby, ¿qué pasa? Mi amiga favorita, dime a ver cómo estás, Tania. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ay, esto no es verdad. A ver si me puede ser más. Tienes estas pestañas. Ay, no, pero tú tienes tantas. Ay, amiga, todas esas cosas son hermosas porque mi esposo me compró, ya sabes, él es muy detallista. Eso me regaló en mis cumpleaños. Tienes que regalarme algo. Ni siquiera se va a dar cuenta de que les te sobra. Ay, amiga, ¿cómo no se va a dar cuenta si él vive aquí? Y cuando me preguntan las cosas que te regalé, ¿qué le voy a responder? Ay, no. Estas de aquí me encantan, estas de aquí. No. Ay, amiga, cada vez que vienes, te llevas algo. Ay, amiga. No te voy a poder regalar nada. Pero es que tú eres mi amiga favorita y me tienes que regalar porque tú sabes que yo no tengo alguna duda. Ay, no. Ay, amiga. Ya, por favor, no toques nada. ¿Me vas a negar que estas gafas me quedan mejor a mí que a ti? Te queda bien, pero me las tienes que regalar. Por favor. Ay, no. Amigo, esta es la última plancha que salió. Tú tienes demasiado. Tu esposo te da todo. Te lo tienes que regalar. Por favor. Ay, no me hagas esto porque ya ni siquiera la vas a usar, ¿sí? Ay, amiga. Pero yo vine a ver cómo estás. ¿Ya te vi? Me voy, ¿sí? Ay, esto para la suya, por favor. Te adoro el día. Cuídate. Adiós. Cosas. Mi amor, necesito una explicación. ¿Cómo es eso que todas las cosas que yo te regalo se lleva tu amiga? Tranquilo, mi amor. Tú sabes muy bien cómo es ella. Cada vez que vienes se llevan las cosas y si le digo algo, ella no me escucha. ¿Eso le llamas tú amiga? Ay, mi amor, mi amor, ella es mi mejor amiga y las amigas estamos para apoyarnos en todo lo que nos hace falta. Mira, mi amor, si esto sigue así, yo ya no te voy a comprar más cosas. Ay, pero mi amor, ¿cómo que no me vas a comprar más cosas? Pues mira, todo lo que yo te regalo se lleva a ella. Esto no puede seguir así. Ay, bueno, mi amor, ¿sabe? Voy a tratar de hablar con ella para que no se lleve más de mis cosas. Mi amor, yo no quiero tener problemas contigo. Pues sí, mi amor, y mira, el viernes que hicimos las compras también lo guardé en la nevera y todo se ha llevado a ella. Ay, no sé qué. No hay cómo tener nada en la casa, mi amor. Ay, mi amor, no sé qué le está pasando a Viviana. Pero mira, voy a tener más cuidado para la próxima y voy a hablar con ella. Ay, por cierto, creo que si no estoy mal se ha llevado también mi perfume. Ay, no puede ser. ¿Qué me haces tú, Viviana? Mira, voy a hablar con ella. Te juro, mi amor, que voy a hablar con ella ya. Está bien, mi amor. Espero que no pasen estas cosas nuevamente. Sí, mi amor. No quiero tener problemas contigo ni con ella. Es mejor hablar con ella y le voy a decir que todo lo que está haciendo ella no está bien. Mira, mi amor, teníamos que salir del mercado a hacer compras, ya no hay nada. Pues sí, mi amor, tú tranquila que yo ya me arreglo y voy a ver las compras, ¿sí? Está bien, mi amor, me he terminado de maquillar y nos vamos. Está bien. Sigue. Sigue. Amiga, ¿estás de compra? No, vengo de la casa de mi amiga Tania. Ah, entonces, ¿la Tania vende esto? No, ella me los regaló porque es mi amiga. Oh, qué bueno. De seguro que tú también le regalas muchas cosas y por eso te regala. No, ella me regala porque es mi mejor amiga. Ah, qué bueno. Mira, este rizador tan lindo. Secadora, la cartera. Wow, las uñas. Ay, qué lindo. Mira. Esto. Voy a ponerme para ver qué tal me queda. Me queda tan lindo. Ay, sí, muy bonito y todo, pero son mías. Nada quieres compartir conmigo. Mira, tienes muchas cosas y ¿qué vas a hacer con eso? Ay, pues no sé. Algunas cosas voy a venderlas, otras cosas voy a hacerme quedar para mí porque yo también las necesito. Ay, Viviana, tú sabes que los regalos no se venden, se conservan. Ay, sí, pues mire, estas cosas son mías y yo hago lo que se me dé la gana con estas cosas porque ya son mías. ¿Ya? Viviana, no sé cómo tú lo quieres vender porque de seguro que tu amiga te regaló con mucho cariño. Ay, eso no me importa. Además, yo cualquier cosa que quiero le pido a ella, voy a su casa y ella me los da. ¿Qué es esto para acá? Es mío. Viviana, nada puedes compartir conmigo. Es más porque son mías. Además, ya me voy porque tengo tantas cosas que ordenar y ver a quién vendo y lo demás para mí. Viviana, te vuelvo y repito, los regalos no se venden, se los conserva. Ay, ¿y solo por eso me hizo quedar o qué? Uy, ¿por qué te vi con todo eso encima? Ya me voy en vida. Ay, yo no sé cómo le, Viviana, regalos. Me siento de venta ahora. Amigo, muchas gracias por recibir y te traje este regalito. Espero que te guste. Muchas gracias, Laurita. Ay, tan hermosa, nuestro chenorero. Ay, Laurita, pero te comento que ahorita no tengo nada para regalarte, pero... Este fin de semana voy al mercado y te traigo algo para regalar. No, 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 tranquila, Tania, no te preocupes. Yo te traje este regalito porque tú eres bien diferente de que la vivienda. Ay, hablando de Viviana, te cuento que esta semana tuve muchos problemas con mi esposo por culpa de ella. Cada vez que ella viene a mi casa, aceptamos mis cosas y ya no sé qué hacer con ella. Ya le digo que no se lleve y no me escucha y no sé qué hacer de verdad. Así es con ella, porque también sabía llegar a mi casa y agarrar muchas cosas. Pero, Tania, te cuento que yo le puse... Le dije, mira, Viviana, si tú quieres ser mi buena amiga, no debes agarrar mis cosas. Caso contrario, no llegas a mi casa y así, de siempre. Y te aconsejo, Tania, para que tú también lo hagas lo mismo, porque si no, ella se agarra todo lo que le hace. Y eso tienes mucha razón, Laurita. Voy a hablar con ella, a ver si así soluciono este problema que tengo. Pero mira, Laurita, ya casi es tu cumpleaños y ahí sí me vas a necesitar un regalo. Y sí te voy a llevar algo. Muy hermoso. Gracias, Tania, gracias. Y bueno, Tania, creo que tengo que salir de compra y me va a servirla. Espero que te sirva en algo y te quiero mucho. Te cuidas. Ha sido de gran ayuda que tú me hayas venido a visitar y gracias a ti voy a poder solucionar este problema que tengo. Muchas gracias, Tania. Bueno, te acompaño. Gracias. ¿Qué tal, Laurán? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Y ese milagro por la visita? Aquí venía la visitar. Disculpa, ya me senté en tus muebles, de hecho están muy bonitos. Espero que no haya ningún problema. No te preocupes, ya sabes que mi casa también es tu casa. Recuerda, cuando vayas a la mía, mi casa es tu casa. Gracias, Tania. De veras, Luis, vine a pedirte un gran favor. Dime, ¿qué te puedo ayudar? A veras, ¿recuerdas que me enviaste una foto de un perfume por WhatsApp? No sé si podrás decirme el nombre, lo que pasa es que se me eliminó el mensaje de WhatsApp y no sé el nombre. Pues mira, amigo, ese perfume, pues ya no lo tengo. ¿Cómo así? ¿Se te acabó tan rápido? No, mira, que vino una amiga de mi esposa y se la llevó. ¿Cómo así? Pues una amiga de mi esposa siempre viene aquí a la casa y se lleva todas las cosas que yo le regaló a mi esposa. Pues, sinceramente, estoy cansado de todo eso y creo que ella cruzó mucho tiempo. Pero para eso debe haber una confianza. Pues mi esposa la tiene confianza, pues, todas estas cosas. Es por eso. ¿Está exagerando? Pues sí. Yo creo que tú debes hablar con ella para que yo no le siga pasando esas cosas. Pues mira, amigo, voy a tratar, pero eso ya le compete a mi esposa. Sí, sí. Bueno, bueno, cambiando el tema, ¿no te acuerdas el nombre del perfume? Pues mira, como fue un regalo, no le puse mucha importancia a la marca y la verdad no recuerdo. Sí, sí, entiendo. Pero, mira, voy a hacer memoria y si me acuerdo del nombre de la marca del perfume, pues enseguida te escribo. Sí, Luis, ya sabes que ese perfume me interesa mucho y cualquier cosa comunicas conmigo. Claro, amigo, pues, tú sabes que fue un regalo, pues, vas a tratar de recorrerlo. Pues mira, amigo, vuelvo y te repito. Tú no puedes aceptar que vengan así por así a llevar todas las cosas de tu casa. Eso sí, tienes toda la razón. Recuerda que tú trabajas para conseguir todo y que vengan así es muy injusto. Pues de verdad, amigo, sí. Claro, Luis, bueno, yo me despido. Hablamos otro día. Gracias por la visita, Abraham. Te cuidas. Por la sombrita, mijo. Hey, Viviana, ¿a dónde crees que vas tú? Buenos días, señor. ¿Está Dani? ¿Cómo está Dani? No, también se fue. Pues tuvo que salir del viaje. ¿Se tarda mucho? Pues sí, se fue a visitar a sus padres, creo que se tarda unos días. Bueno, yo voy a entrar a su cuarto a ver unas cosas que necesito. Pues mira, Viviana, esta es mi casa. Es mía y de mi esposa y tú no tienes nada que hacer aquí. Le estoy diciendo que necesito algo. Voy a pasar a su cuarto. Mira, Viviana, ¿acaso tú contaste algo de esa casa? No, señor. Pero las cosas de Tania me pertenecen porque es mi mejor amiga y automáticamente las cosas que yo quiero son mías. Pues mira, tú no entiendes nada del significado de la amistad. ¿Qué? Pues mira, esta casa es mía. Y si mi esposa te quiere regalar algo, pues te avisará. Le estoy diciendo, señorita. Yo necesito esas cosas. Y las cosas que yo necesito, ella me las da. Pues mira, Viviana, yo no voy a permitir que entres así a mi casa. Porque tú sabes que yo soy el hombre de esa casa. Viviana, ¿qué haces aquí? Una amiga de mi vida. Ay, tu meidón dijo que no estabas. Mentiroso. No, no, no. No puedes pasar. Si él te dijo que no estaba, es porque yo lo pedí. No quiero que pases más aquí en mi casa. Y no quiero tener más problemas. Ni contigo, ni con mi esposa. Tú sabes muy bien por qué. Tania, por favor, no déjala pasar. Yo necesito las cosas que tú tienes para ir. Claro. Siempre regresas por las cosas. Tú te autorregalas solita. Yo te he dicho no, pero tú nunca me sabes escuchar. Te las llevas como si fueran tuyas. Sí. Tania, pero es que tú tienes algo que a mí me hace falta. Tú eres mi amiga. Tienes la obligación de dármelo. Mira, yo soy tu amiga, pero tú no entiendes el significado de una amistad. Cuando eso entiendas, regresas a mi casa. No quiero tener problemas. Por favor, Viviana, retírate de mi casa. Ay, Tania, pero tú tienes muchas cosas. No te hace falta nada. Cambio a mí, sí. Mira, Viviana. Tenerlo todo no significa que yo no tenga problemas. Una verdadera amiga siempre se preocupa por la otra, pero tú nunca lo has hecho. Dime, ¿alguna vez me has preguntado cómo me encuentro o cómo estoy? Pues nunca lo has hecho. En todos estos años de amistad, ¿me has regalado algo que te nazca del corazón? Pues no, nunca lo has hecho, Viviana. Mira, no quiero seguir hablando más del tema, así que por favor, retírate de mi casa. No quiero tener problemas ni contigo ni con mi esposa. Ay, Tania, no exageres. A ver, ya. Perdón, amiga. Sí, ya déjame pasar. Mira, Viviana, no puedes pasar. Escúchame muy bien. Regresas aquí, a mi casa, cuando entiendas el significado de la palabra amistad. ¿Escuchaste? Ay, ya cállate, ya me tienes a puta y amertaste con tus sermones. Mira, Tania, quédate con todas tus cosas que tienes de a mí. No me hacen falta. Además, a mí se me ve mejor todo lo que tú tienes, ¿sí? Y si yo cogí algunas costitas que dices que me he llevado, fue porque me caes mal. Ya las tiré, ¿ya? Ay, estás loca, sinceramente. No sé qué te pasa, Negrótica. Adiós, y te vas a arrepentir porque no vas a contar una mejor amiga como yo, ¿sí? ¿Sabe qué, señor? Quédese con esas cosas barajas que tiene. Ni siquiera me hacen falta. ¡Tacoños egoístas!